Pues del deporte lo saben al final del informativo, nos gusta hacerles una propuesta cultural. Hoy les invitamos a una exposición en la Universidad Popular. La han realizado los alumnos del taller de fotografía. Es una técnica mixta digital de la Universidad Popular. La pueden visitar en la sede Sabetay. Hoy con estas fotografías nos despedimos. Recuerden que todavía les queda la previsión meteorológica. Gracias por seguir confiando en nosotros, en la televisión pública andaluza. Al fin y al cabo, la suya. A besarte en la boca, tuve que matar a todas estas fieras. Apostré diez mil a Casandra y perdí. Encontré un amor, me casé en la vega. Pero solo fue para impresionarte. Me preguntaba si todo seguía en pie. Tú que llevabas la vida en la calle. Me preguntaba si todo seguía en pie. Yo te decía, ya sabes. Man, me 140 porила. No suya. No suya. No suya. Gracias por ver el video.